A ver, dame, decime qué estás haciendo aquí, pues decime, contame del proyecto que cargas, de lo que hiciste hoy, si te vio bien en el estadio ahí, qué te pasa, dame, dame. Mi hermano, acá presentando los screens con Caracol, presentando los proyectos, yo estoy con alias JJ, que ahora va a salir Caracol, pero acá va a salir en Netflix, y ahí estamos. Ahí está, ¿a dónde puede encontrar la gente aquí en el Instagram, en el Facebook? Muy bien, Juan P. Urrego, arroba Juan P. Urrego. Otra vez, otra vez. Juan P. Urrego, saludos. Estamos, gracias.